Hoy en el marco del 1 de diciembre, el día de la lucha contra el SIDA, lo que queremos es justamente fortalecer una de las estrategias primordiales, que es el acceo al testeo, en forma voluntaria, en forma gratuita, y bueno, por supuesto que es universal, destinada a todos. Habitualmente se hace en los hospitales públicos, pero ahora salieron afuera de los hospitales, ¿no? Claro, habitualmente se puede hacer en forma gratuita en los hospitales, pero previo paso a un consultorio médico para poder tener la orden médica. Lo que tenemos acá es la posibilidad de hacerlo en forma inmediata, sí la toma de la muestra, no el resultado. Las muestras van a ser procesadas en el hospital Pena, con la determinación, con el método de screening que corresponde, y luego van a ser entregados los resultados en el hospital Pena y municipal. ¿La gente se hace el examen? ¿Es asiduo a realizárselo? ¿Hay todavía miedo? Sí, exactamente, pero bueno, esto es un problema de educación. De todas maneras, el año pasado se hicieron más de 300 exámenes, así que pretendemos que este año, con dos días, aumentar. Varios transeúntes que pasan en este momento, bueno, preguntan, y la verdad que a toda la gente le cae muy bien poder hacerlo, y que después pueda recibir su informe en la institución como corresponde. ¿Cómo se está en Bahía y en la región en relación a los números del HIV? Bueno, en realidad Bahía no difiere del resto, ¿no? O sea, vos habrás estado escuchando que a nivel mundial, por allí la tasa de infección, en algunos países ha bajado el 17%. Está bien, contrasta con aquellos otros países donde, bueno, la situación es muy desfavorable y ha aumentado, entonces como que opaca por ahí esa buena noticia. También en Argentina hay una baja en la tasa de infección y también en la baja de mortalidad. Esto debido a las terapias antirretrovirales que son muy eficaces. Pero bueno, tenemos algunas asignaturas pendientes, ¿no? Como por ejemplo, fortalecer el tema de la adherencia, para que todos tengan accesibilidad a ese buen tratamiento. Acompañar también esa adherencia con la parte nutricional, porque por allí tenemos la suerte de que en el país no falta medicación, pero lo que tenemos que tratar de que no falte alimento. Y bueno, o sea, acompañando esto y todo con el tema de prevención, yo creo que, bueno, vamos a ir bajando los números, ¿no? ¿La orientación de la gente que evoluciona, cambia, mejora? Sí, se está trabajando el tema de prevención, se está trabajando el tema de educación en las escuelas, con los jóvenes, en talleres también, en comunitarios, con la gente de los barrios. Y yo creo que la gente va tomando conciencia. De hecho, en la campaña anterior tuvimos la prueba, no pensábamos que iba a venir mucha gente, y como decía Susana, se testearon 379 personas. Así que bueno, esperamos que en estos dos días la gente piense que no es un problema de un grupito, sino que es un problema de todos, que esto está instalado en la sociedad, que no tengan miedo, que se acerquen.